Para los que están viendo en YouTube No pregunten No pregunten por qué estoy vestido así No quieren saberlo O si quieren saberlo Chequen el canal de repeticiones Pero por ahora Esto es Mortal Kombat 1 Si tuviera mejores diálogos Parte 9 Vamos a darle Fuiste un hijo para mi Liu Kang Pero por qué creaste una versión mía Que se alburea No sé, tal vez porque me mataste En anteriores líneas temporales Buena venganza Es una buena venganza ¿Y por qué tengo que soportarlo? Y tú dime por qué no podrías Ya valió verga Ya valió verga Esa fue buena wey Por cierto no me gusta vestirme de traje Por eso odio las fiestas elegantes o restaurantes Yo odio los trajes Porque me acaloro Y dos Estas malditas corbatas ¿Quién inventó las corbatas? Que se fumen Hermana le dicen horno de microondas Porque se calienta con que solo la toque Y tu mamá es tan gorda Que ocupa dos diálogos de este video Para que la soporten Ok, 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 ok Eso fue como un corte Y pasa en la siguiente Mejor no digo nada Calladito te ves más bonito Creo que tienes al público de tu lado Te digo lo mejor Que Que Lincoln también lo está Que Lincoln también lo está Pensé que tú y Kung Lao Eran el mismo ser Te pasaste la mea película Sí Virá de acá a conchetumare Este es el Kung Lao ¿Cuál es la necesidad de ser violento? Callao, lacra Bienvenida a Latinoamérica, princesa Ya me lo habías dicho, Sonia Estuvo buena Pero porque entendí el chiste de Kung Lao Bueno, Jenny, te mandan los Gracias, fantasía Si puedes, me los puedes pasar En mensaje privado, por favor Conchetumare El origen data de 1660 Los clientes del ejército croata Usaban pañuelos de color rojo Güey, ¿o qué? ¿Te han dicho que pareces De esos galanes de novelas chinas? ¿Qué carajos es una novela china? ¿Por qué? No son novelas chinas Son dramas coreanos ¿Pero qué es? Te lo resumo en que son programas Para que las chicas puedan tener fantasías Con galanes de esas series ¿O sea, cómo? Eh, no entendí esa parte ¿Qué quiso decir ahí? Necesitamos traductor chileno Tiene cara de galán Del novela coreana No digo nada Porque no he visto nada de ahí, ¿eh? Dice que Shiva pregunta mucho por ti ¿Por qué? Ah, ja, ja, ja ¿Recuerdas cuando te dije Que yo puedo con todo? ¿Me estás jodiendo o qué? Lo goza tanto como tú Ey, eso era privado ¿Qué? Entonces que pruebe con Ashra y Camilo ¡No! Ay, no, por Dios Ah, son key dramas Son key dramas Ya entendí Ahora sí, ya entendí En resumen, dijo que las tenovelas son el Rup De las mujeres Oh Oh, ya entendí también ese Hola, todos saben que erí malo pa' los combos pa'o culeao Te tiraste Vaya, por fin conozco a un cunglao que es mejor Supongo que también se convirtió en Dios Preguntémosle a ver si es verdad El culeao Te tiraste sapo culeao Te voy a darte Como caja suce tu mare Necesitamos un traductor chileno Necesitamos un traductor chileno Digo, por lo menos la forma de expresarse suena graciosa Pero no entiendo qué está diciendo Lord Voldemort No lo reconocí con esos tatuajes y esa cirugía de nariz Niña, lo que yo tengo es natural Tírale una badanquedabra Sabes que no escuché, ¿verdad? Ten cuidado que Voldemort no anda con mamadas Si lo venció Harry Potter, ¿por qué yo no? Eso está bueno Eso está bueno Si parece Voldemort Si parece Voldemort Si ya me odio esta madre, ¿verdad? Puta madre Se me olvidó activar el audio del server Que tan salvaje se pone Bueno Bueno Ya decía yo Ya le iba a dar un chingadazo correctivo a mi computadora La weá fue de la concha Ahora dime que opina Siempre nos pasa Bueno Cuando uno hace directos A veces se le olvida a prender el micrófono Pones harina en la cama Pones harina en la cama Déjame poner el audio del server ¿Qué tan salvaje se pone esa harina en la cama? Guay, por favor Deja de preguntarme eso ¿Y por qué debería saberlo? Creo que aceptó su realidad Como la tuya, sin hagón Hijo de perra Me encanta cuando rematan así Se te olvidaba cuando hacías videos Por eso Me da risa ¿Tarina la de Pokémon? No, el demonio Son tan malos Tus planes son tan malos Que solo funcionan en tu mente Y tus actuaciones son tan malas Que lo único que presumes No son Óscares Sino Razzis Procedo a decir XD ¿Te dolió, pendejo? A ti te duele más Que te diga pito, chico Cuando quieras, imbécil Te voy a explotar los huevos, pendejo Ya vi Qué buena estuvo esa, güey Por lo menos se agarraron A chingadazos de señales Esa me gustó, estuvo buena esa Cuando ayer cargó mal Un servidor Y perdió media hora No Y que eres muy bueno para pelear Te respeto, culiao ¿Ahora me creíbo catador de pico? Yo soy el verdadero Pichulona Placta Caca ¿Qué? ¿What? Excuse me Ah ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Y si te conviertes en mi novio? ¿Qué güey? Tengo polola, cachay Mira el lado bueno Te pareces a Colo-Colo Pero no ganan la Libertadores ¿Qué carajo fue lo que dijo? ¿Qué es la leyenda de Chupacota? Tengo como tres amigos burros chilenos y sigo sin entender Ni siquiera entendí eso que soy chileno Pero sí estaba imitando el asunto chileno, ¿no? Yo estaba imitando a lo chileno Solo entendí Tengo polola Tengo polola, cachay Tengo novia, ¿entiendes? Y lo demás ¿Qué fue lo que dijo? Ni siquiera un chileno le entendió Que Colo-Colo no pasó Libertadores Que es un torneo de fútbol Ese sí lo ubico Pero lo demás Oye, Raiden Necesito que traigas esto de la ferretería Son tres chupones de manguera y una llave nuda Lo siento, Kenshi Pero esta vez no ¡Vaya! ¡Por fin! ¡Al fin! ¡Aleluya! Y todo y gracias al libro y el jarabe de Padalustro ¿Qué es Padalustro? ¡No! ¡No, Goro! ¡Tú no! ¿Qué? ¿Qué dije? Te albure Te hazte ¿Cómo? Ahora fue Goro Ahora fue Goro Ahora fue Goro, güey Y todo y gracias al libro y el jarabe de Padalustro ¿Qué es Padalustro? ¡No, Goro! ¡Tú no! ¿Qué? ¿Qué dije? Te albureaste ¿Cómo te fue con la reconciliación con Ashra? Muy mal Me bloqueó Camilion sigue insistiendo Y Tremor me va a echar de su casa Uy Me importa un carajo tu historia, Cody Rhodes Debes pagar la renta Muy bien, Saiso En tu caso tenemos que hacer un plan B ¿Ok? Oye, ¿por qué me haces? Espérame, espérame, espérame Que se me fue de la onda esto ¡Pobrecito! Ahora está en la calle ¡Qué pena! A menos no le pidió martillo de dos bolas con mango flexible Pero un plan B Oye, ¿por qué me miras así? Deberíamos besarnos para romper la tensión Seguro que nada más quieres besarlo, Shang Tsung ¿De pura casualidad? Te faltó decir No, homo Samsung ¡La callé! Parece que la alianza mortal son más que... ¿Aliados? Ahora me pregunto ¿Para qué diablos utilizará Quan Chi? Esos tentáculos ¿Lo dice por referencia a su friendship o por qué? Esos tentáculos van a entrar en cosas que no quieres saber ¡Oh, no! ¿Sí, no? Es una referencia a la teoría de desafío de Mortal Kombat 9 Pensé que era una referencia a su friendship del juego anterior Di lo que quieras, pero tus almas de la triple A me pelan toda Los luchadores que tengo ya saben que la WWE es falsa ¿Por qué? Hora de hacerle un martinete Tenemos más de mil llaves en nuestro arsenal No insulten al entretenimiento deportivo Te haré un ajuste de actitud ¿Por qué la WWE no es real? What the fuck? ¿El friendship de peluches de Scorpion? Hay un desafío donde Melina le quiere regalar un peluche y tiene... ¡Oh! Nunca llegué tan lejos ¿Qué te pasa con Chetumare? ¿Acaso Keri que te parta la raja? Habla y pura cabeza de pesca, weón Alerta, lenguaje incomprensible ¿Esta weá qué le pasa? Cierra el pico, cuya o fome Te sacaré la chucha Le entendí un poco mejor a Quanchi Pero aún así fue como de... ¿Qué? A tu madre le dicen colectivo sin freno Porque se come todas las paradas Y tu madre es tan... Pero tan gorda Que debe pagar doble pasaje por ocupar dos asientos Me arrepiento de no haber traído palomitas ¿Va a disfrutar esta mierda? Igual yo ¡Cállate, estúpida máquina! Pobre Cector no se limpió Padre, ¿acaso tuviste una orgía con mamá? ¿Qué? ¿Puedo explicarlo? Técnicamente sí cuenta con orgía Es que somos muchos y ella es una ¡Oh, mierda! No me lo quito de la cabeza Ve con Limex Es buena psicóloga Eso va a dejar pesadillas Eso va a dejar pesadillas De noche libre está todo decidido y coreografiado Lo único real son... Son unos putazos que se dan en serio ¡Oh! ¿De verdad? Ve igual ¿En qué momento se convirtió en Limex de Bocanoi? ¡No preguntes, producción! Dile a Liu Kang Que me devuelva la divinidad ¿De qué te quejas? Si ya no eres un NPC O DLC Y tu madre sigue viva ¡Buen punto! Al menos eres jugable Y la gente no tiene que pagar por ti ¿Lo ves, Rain? ¡Buen punto! Y a diferencia de ustedes Yo rara vez aparezco en estos juegos Pero ¿Cómo sigues? ¡Buen punto! Analiza las técnicas de lucha Necesitas que ambos luchadores colaboran para que funcionen Ah... ¿Ok? Vivo Si yo te maté Recuerda que el loquendo nunca muere Más bien se transforma ¡Oh, no! Quedaste como pendejo XT Oye, ¿cómo era que te llamabas en otra línea? ¿Qué? ...la línea temporal Eh... La perra Es en Nenra Johnny Ese nombre te queda más que Rey del Humo A ti te queda mejor Shrek Ellos suenan muy similar Y de hecho me imaginé una perra de verdad Tú sí me entiendes, Elsa Dime estúpida ¿Qué pasta te gusta más? ¿El espagueti O los macarrones? Yo prefiero el penmo Espera, espera, esperen, esperen Que yo tenga entendido Hay un macarrón que así se llama Creo que es de España Creo que es de España Dios castiga dos veces Así se llama la pasta Te lo juro Sí, creo que así se llama El veneno sabe más delicioso Con queso mozzarella ¡Ja! Otro pendejo que se alburea Dijo Ya sabes qué Con doble N Y es italiano Sí, ¿no? Bueno, yo pensé que era de España Es una pasta Así se llama No, pues me han pasado Dime, Saizov ¿Cómo se siente ganarle al jefe tribal? Como nunca en la vida ¿Como nunca en la vida? Siempre creí en ti, Saizov Eso no dijiste Después de la noche 1 de Wrestlemania Sí, sí, muy bonito Pero me sigues debiendo la renta, desgraciado Bueno, que le daban la renta está bien Pero lo demás A tu hermana le dicen vaca Porque cada cierto tiempo me pide que la ordeñe Y a tu padre le dicen gato Porque cuando vuelve viene con otra familia Pasado de verga como siempre Hijo de tu puta madre Ya lo mataste, Johnny No, pues Ahora sí que ya valió verme ¿Y ahora? ¿Y ahora? Geras ¿Me necesitabas para algo? Sí Raiden Verás Tus albures han hecho que se esté empezando a propagar un virus llamado La peste albureable La peste... ¿Qué? ¿Albureable? Así es Todo porque tú fuiste el primer infectado de todo el server Lo que significa que durante 6 meses Hemos visto que el virus se ha esparcido por el server Por eso Nitara y Goro se llegan a alburear Oh no Dime que esto no significa que yo también iré al hoyo de los funnados Para nada Raiden De hecho Liu Kang y yo Te necesitamos para que erradiques el virus Uff Menos mal Solo necesito que me digas ¿Cómo fue que dejaste de alburearte? Hace unos meses Kenshi me dio un libro que era sobre cómo podría dejar de alburear De seguro esa es la clave que necesito para erradicar la peste albureable Muy bien Raiden Entonces ya tienes una tarea para salvar el server Depende de ti que puedas hacer esto Porque si no, todo el server morirá de manera definitiva Pero Ken Oliu Kang y tú ya han explotado el server como 5 veces Supongo que tampoco puede ser el final definitivo La cuestión es que ese virus siguió esparciéndose Aún cuando explotamos el server Por lo que este virus es tan fuerte Que es capaz de sobrevivir un evento de proporciones bíblicas Pero basta de charla Raiden A partir de hoy tienes la tarea de eliminar por completo La peste albureable del server Si lo logras serás parte oficial de los admins Te unes a la causa De los admins Claro Geras Lo haré Van a empezar a incluir lore ¿De verdad? ¿Van a empezar a incluir lore? Ok Eso está genial Me da curiosidad como lo va a hacer Porque hasta ahora se había limitado a los diálogos de entrada en las batallas Y ahora Eh Va a meter lore Eso fue nuevo Es una parodia Eso es nuevo La próxima semana ya meten al cameo de mamado ¿No? ¿Ya estaba? Ah Le vamos a dar su like a este señor Ah Like Me gustó Me gustó Sobre todo por la parte de haber metido lore De historia Tengo curiosidad de saber que va a pasar Mucha pero mucha curiosidad de saber que va a pasar Y solamente para recordarles a los de youtube No pregunten acerca de esto